Para nosotros es un placer y la verdad que nos enorgullece muchísimo que desde la universidad se genere un espacio tan importante para reconocer un poco más y dar la importancia al deporte que tiene nuestra sociedad. ¿Cuáles son algunas de las acciones principales que se van a estar desarrollando? Bien, en primera instancia va a ser una recolección de datos, reconocer todas las instituciones públicas y privadas que practican actividad deportiva y hacer un censo, lo que implica eso y con los datos que te arroja el censo, eso lo van a poder aprovechar todas las entidades para poder avanzar sobre eso. ¿Cómo surgió la idea, el proyecto de armar este observatorio? Bueno, Marcelo hace mucho tiempo que viene trabajando, se reúne con distintos docentes, hemos tenido muchas charlas, muchas reuniones con la dirección de deporte, hemos aprovechado la primera instancia de actividad deportiva que tiene dentro de la universidad, es la dirección de deporte y bueno, a partir de ahí, con un trabajo que viene haciéndose mucho, ha tenido la posibilidad también de tener viajes al exterior, que le ha posibilitado tener otro tipo de mirada sobre el deporte y bueno, gracias a Dios se aprobó el proyecto y bueno, hoy estamos en la presentación que creo que va a ser muy importante. ¿Son muchas las organizaciones que van a estar participando o que han sido invitadas? Sí, 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 son muchas y la verdad que día a día, por lo que me comenta Marcelo, van apareciendo nuevas entidades, nuevas asociaciones, grupos, que practican algún tipo de actividad deportiva en la ciudad y bueno, de a poco este censo va a servir para ir reconociéndolos a todos.